Saludos Plagas, soy Volcoy y bienvenidos una vez más a este atormentadísimo canal. Hoy, la bruja de Blair, capítulo 9, la casa en el bosque. Gracias por ver el video. No sé, no sé por dónde ir, la verdad. Estoy intentando por todas partes, pero no veo ninguna aquí. Eh, esto. Vale, a ver. Sesión, ilegible. Proceso estable. El paciente parece abrirse más, ahora que ha pasado un tiempo desde el incidente. Los dibujos facilitan la rememoración de recuerdos. He conseguido ordenar una línea temporal irregular de acontecimientos. Los niños abandonan la casa del paciente y se adentran en el bosque. El paciente encuentra un animal herido en una trampa. Algo atrae al paciente. ¿Un animal? Hay un hombre. O es una bestia salvaje. Sucede algo. Este es el recuerdo reprimido. El paciente sale del bosque y se encuentra con un camionero. Seguiré trabajando con los recuerdos reprimidos y continuaré usando métodos de comportamiento. Es que, a ver, los niños abandonan la casa del paciente y se adentran en el bosque. Tal vez el paciente sea... Elis. El niño que se adentró a la casa... El niño que abandonó la casa y se adentró al bosque. Él ha sido el mongolo este que se metió acá. El paciente encuentra un animal herido en una trampa. Había una trampa... Eh... Semiabierta en el bosque. Algo atrae al paciente. Hay un hombre. O es una bestia salvaje. Y algo pasa. No me importa el niño. Mostrame el perro, coño. Mostrame el perro, coño. Oh, Dios mío. Seguirá. Ah, no me voy a ir bien. Seguimos a Peter al bosque. ¿Qué? Eso no estaba allá arriba antes. No me voy a ir, Alice. Pero nunca hubo. Ah, qué inteligente, coño. Por fin. Sí, señor. Una cámara linterna. Pues sí, se cerró. ¿Números? Ocho. No, no. Se parece un ocho. Vale. Está marcada la ruta. Ok. Ah, loco. O sea, solo estoy avanzando para ver si vuelvo a encontrar a Bullet. Que no me creo que esté muerto. Y si está muerto vaya puto fuego de mierda. No. El niño me la suda ahora, miren. O aquí. Nada. Vale, pero vamos a abrir la puerta. Más polo este. A ver. ¿Es alguna llave en algún sitio? Pues arriba, seguramente. Bullet ya me hubiera encontrado la llave No abre nada de esto Vale, si estáis ¿Bullet? ¿Qué管? ¿Qué chima hay que estar por aquí, Bullet? ¿En serio? ¿A otra vez? Sí, 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 qué susto. Sí, sí, sí. A ver, por acá. Vale, otra vez. Sí, sí, mira qué susto. Eh, sí, no. Ah, no. Está pisado. Pensé que eran dibujos. Vale. Niño. Vándolo. Todavía es la puta llave, ¿en serio? Vaya, no puede. Vaya, qué pena. ¿Esto qué es? Una pila. Una pila de nueve voltios, loco. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No entra. eh vale vale pausada esta es la puerta que está por acá esta vale y ahora continúa pues nada entonces esta la podré abrir así nomás efectivamente muy bien vale hay que hacer el niño llorando mi perro donde está que puto joder de mierda me mataron al perro en serio ah quitate candelabro de mierda por acá por acá por acá te da poder te da la posibilidad de sostener la vida en la palma de tu mano tocas las ramas y derizas tus dedos entre sus huesos los aplastas quiebra su columna ella te observa cuando los agarras ella no dejará que los sueltes y sus susurros se vuelven más dulces cada vez que aprietan los puños pues que romántico pues que romántico a ver donde esta mi perro yo vine aquí por mi perro te ofrezco al niño por el perro a ver esto que es nada mira mira como arreglo las cosas yo venga mira 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 como arreglo mira mira arreglado arreglado mira mira arregladísimo aquí vale techo no me enseñaron a arreglar vale nada vale creo que es por allá jajajajaj vale vale matrimonio esta diciendo o esperando mira ouais ¿por dónde se supone? Ah, la puta puerta, coño No happy ending, no final feliz ¿No era final feliz? ¿En serio que no? Ay, qué tristeza Mi perro, ¿dónde está, señora? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ahora Por acá, pimba Teléfono Yes Esto es demasiado, no lo aguanto más No voy a dejar que me hundas contigo Pues hasta luego, yes, que te vaya bien No pasa nada, compañera Vaya Esta es mi billetera, loco Esa era mi billetera Sí, señor, esa era mi cartera Vale, me vuelvo a ceñir a mi primera teoría Yo soy el asesino y todo esto está en mi cabeza O sea, que realmente no hay bruja Que realmente soy yo Y al niño, pues Al niño me lo habré robado ¿Y qué más? Cerré la puerta, hombre ¿Qué? ¿Tú? 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 se va a matar asi mira se va a matar se va a matar si mi anjate si mi anjate si mi anjate si Y mi perro señora, lo maté por recuperar mi perro, ¿dónde está mi perro? Ven, me voy a contestar aquí, un momentito, es un buen hombre Elis, ¿cómo te imaginas tu futuro? Enloquecido en una cabaña en medio del bosque señora, venga, dame un abracito, venga, dame un abracito señora, ah que soy, es un man, es un hombre, ¿qué? Vale, en teoría no debo ir para allá, es un hombre, pero es el hombre en ramas, o sea, soy yo realmente, bueno, es que no puedo ir para ningún otro lado, ¿qué hago? Tengo que ir para allá, ¿entonces qué hago señor? Si ya no me abre la puerta, a ver, hay una puerta por acá, ¿qué dice? Dan Luke, Dan Luke, sigue el camino, vale, sigo sin mirar, ¿no? Así en plan, ah vale, vale, muy bien, pero ya no puedo ir, No miro, no miro, no miro, no miro, no miro, una bota, eh, el sótano, bullet, 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 ah, el niño, es que a ver, el niño, si está aquí el niño debe estar hecho un adulto, porque si soy yo el asesino, bueno, el asesino no, si el asesino del, del, de toda esta gente, o el secuestrador del niño, mejor dicho, eh, para cuando lo hice ya habría pasado mucho tiempo, y todo lo que estoy viviendo con bullet y todo esto harían parte de los recuerdos, en plan, un osito, en plan, eh, mierdas y todas traumáticas, como recuerdos reprimidos, como que esto fue lo que pasó y que el psicólogo quiere, quiere descubrir, o sea, si está el niño acá, ya no debe ser un niño de nueve años, con rat, y que, bullet, evidentemente el perro hace mucho habría muerto también, vamos a ver el perro hace mucho tiempo, en un barrio conveniente, en el barrio de Burkittsville, los niños de nuevo? sí, es cuando le dice que viene a buscar al niño, que no se quede, que viene con bullet que viene a buscar al niño, 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 que viene a buscar No, pues no. Bueno, tal vez sí, pero no encontré la foto, no la recogí o no la vi. Y es que además esta interfaz cambió mucho también. Antes era mucho más limpia. O sea, los dibujos estaban mucho más detallados. Ahora están todos rasgados. Como un esgrafiado, mejor dicho. Eso puede ser como una forma de relacionar la interfaz de esto con el estado mental de Eris. No, Seiko no, Seiko soy yo. I need to ask you something. Hey, are you there? No está. Vale. ¿Qué es? Este es el carro de juguete, loco. ¿47? Ah, no. I need to ask you something. Hey, ¿estás ahí? La oficina del sheriff Aldonaz ¿Qué? 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 Un niño local que se convirtió en un robberio conveniente fue detenido por un policía que llegue a la escena. El sujeto fue transportado a un hospital en condiciones críticas. Los autoridades confirmaron que el sujeto estaba un armado. Un armado. Un ladrón, un disparo y ya no hay ladrón. Ya está. Ya está. A ver. ¿Aca hay algo? No. ¿Aca puedo subir? No. Bien. ¿Aca puedo bajar? Tampoco. Sigo por acá. ¿Por acá puedo entrar? No. Me devuelvo. Por acá. Eh, parece que sí. A ver. Por aquí. Pam, pam, pam. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahora sí. Vale. La sala de la clínica supongo. Donde trajeron al ladrón. Ok. No. 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 Ah, ya que los escuché... Firmes Hola señor Firmes, firmes soldados, firmes ¿Pasó? Sí, un saludo, firmes, firmes Lo dicen sol, pero me dan la espalda a todos Eh, Irak Un Palmer Están disparando, loco Hay que ir a este barrio Por aquí, por acá Por acá Eso es así Qué difícil Estos son los soldados Si les gustó el video, déjense un likeazo que se vea Coméntense algo ahí abajito y suscríbanse al canal Nos vemos plagas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!